Tu mirada no me engañará más Y tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya Eres mío, pero te quiero igual No vuelvas a mí aunque te quiero No vuelvas a mí aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo, ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Hacerme una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Me sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que tú vuelvas Y no ven que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime que lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime que lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Dime que lo puede revivir Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven sana mi dolor Oh, 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 oh Tiene la cura de este amor Oh, 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 oh Hago este llamado para que tú vuelvas Pero hoy que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Volveré a tu lado Otra vez a tus pies Daría lo que fuera Por estar junto a ti No recuerdo los momentos de vivir Junto a ti Aunque daría la vida Por estar contigo Que seré y no sobreviviré Si estuvieras junto a mí No estaría cantando esta canción Por favor, vuelve a mí Oh, 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 oh Hey, yeah Vuelve, vuelve Oh, oh, oh Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve a mí Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Oh, oh, oh Vuelve a mí